Hoy estamos en una actividad que es un proceso que se viene trabajando en las aulas desde el mes de marzo donde los proyectos de innovación que son proyectos aúlicos han llevado adelante cada escuela en una estancia escolar en el mes de marzo y abril, una estancia zonal que tuvimos en toda la provincia, en todos los departamentos en el mes de junio y bueno hoy estamos en esta estancia provincial que es la máxima estancia dentro de la provincia donde nos encontramos proyectos de todas las localidades, proyectos de todos los niveles y modalidades, tema educativo misionero, desde el eminencial hasta el universitario donde están todas las modalidades presentes y donde estamos hoy viviendo una fiesta de la ciencia y la tecnología, de la investigación, del arte donde cada alumno y docente viene a mostrarnos lo que hace en su comunidad y viene con tanta alegría a compartir este espacio de encuentro, esta gran clase abierta. ¿Cuáles son las temáticas abordadas en las diferentes exposiciones? Tenés temáticas diversas, tenés todas las áreas curriculares desde matemática, lengua, inglés, educación física, sociales, naturales, biología, filosofía, ética, todas las áreas curriculares, tenés proyectos de innovación tecnológica de las escuelas técnicas y aerotécnicas, tenés proyectos también de escuelas de contextos de encierro, tenés proyectos también de escuelas hospitalarias y domiciliaria, tenés proyectos de innovación, de innovación científica, de innovación tecnológica, proyectos de robótica, tenemos diferentes temáticas, de diferentes temas que los chicos deciden trabajar con el docente, que es un tema del área, del grado, del año, del nivel, y que lo lleva con investigación para la feria de ciencia y lo hace transversal a todas las áreas. Y lo importante de cada investigación de los alumnos es que todas las investigaciones tienen un impacto social, siempre buscan concientizar o solucionar un problema que está cerca de su comunidad educativa. ¿Cómo se va a realizar la elección de estos proyectos y a qué instancia pasará? Bueno, hay un equipo de 1.230 evaluadores que han comenzado a las 6 de la mañana su tarea hoy, que son los encargados de evaluar y dar devoluciones a cada uno de los proyectos. Los docentes evaluadores son docentes que se preparan durante todo el año. De este grupo de 1.230, 30 docentes pasan a la instancia nacional para ser evaluadores nacionales y ellos son los encargados de sacar en los diferentes cupos que Nación nos ha brindado, dentro de los 38 cupos que tenemos para la instancia nacional, son los encargados de seleccionar los proyectos que enmarcan los documentos y quiénes van a representar a la provincia. La Feria de Ciencias no es una instancia de competencia, es una clase abierta. Como clase abierta, los proyectos que llevamos a las diferentes instancias, como también los que han sido seleccionados para estar en esta, son los proyectos que queremos decir en cada nivel, en cada área, en cada espacio curricular, cómo la provincia de Misiones trabaja en las aulas misioneras. ¿Recordamos hasta qué hora se va a desarrollar el evento? Hasta las 12 horas se va a desarrollar, tenemos chicos de toda la provincia, de todos los parajes, de todas las localidades. Queremos agradecer a los intendentes que han declarado interés municipal, tenemos la creación de interés de todos los municipios que han colaborado con el traslado de los alumnos, como también a la UDPM que también ha colaborado con la logística y el traslado de los alumnos, y desde el Ministerio de Educación a través de la Ministra Ivona Aquino y el subsecretario Vicente Chat, y también el subsecretario Corita Galarza, queremos agradecer a todas las escuelas que han hecho el esfuerzo para estar hoy acompañando sus proyectos y que están hoy presentes, compartiendo con nosotros lo que hacen. ¿Cuántas escuelas participaban y cuántos proyectos exponen? Tenemos 656 que están, tenemos 656 escuelas de toda la provincia que están participando con sus diferentes temáticas, y también quiero agradecer, tengo que agradecer al Centro de Conocimiento que nos abrió las puertas y que en este esfuerzo compartido trabajamos en equipo, y también quiero agradecer a la Cámara de Diputados que nos ha aclarado interés provincial y ya anda el Diputado Barreto desde temprano también acompañándonos, y es importante porque reivindica la labor que venimos haciendo en la docencia misionera. Y por último preguntarte, ¿qué les dejó las instancias regionales y las locales, digamos, y qué esperan para que les deje esta jornada? La Feria de Ciencia es realmente una actividad que no solamente convoca a los padres y al trabajo en equipo de toda la comunidad educativa, sino también que nos ayuda a profesionar nuestras clases, a replantearnos como docentes del profesionamiento de nuestras clases a través del tema que el chico busca de interés y sale a investigar, y también sirve para que el alumno estudie de una manera diferente, una manera buscando alternativas, haciendo maquetas, prototipos, armando, diagramando su metodología, su carpeta de campo, de informe, así que realmente la Feria de Ciencia es una herramienta muy valiosa para la educación y para el aula. Por eso, nuevamente y para cerrar, agradecerle a ustedes que vengan a ocurrir el evento, es importante el trabajo de los periodísticos y el acompañamiento, porque muestran lo que hacemos, lo que hacen los colegas, y también agradecerle al municipio de la Ciudad Posada, que nos ha declarado interés municipal y que nos ha colaborado con micros para que las escuelas de alrededor también vengan a visitar la feria. Realmente, como todos los años, esta feria, esta instancia provincial de la Feria de Innovación, reúne y nuclea a proyectos que fueron pasando todas las instancias escolares, luego zonales, y que demuestran el espíritu investigativo de nuestros estudiantes y la capacidad de los docentes para poder ayudarlos y coordinar los distintos proyectos. Hay más de 650 proyectos que fueron seleccionados para esta instancia y, bueno, la idea fundamental de esta jornada de trabajo es darle la posibilidad a todos los chicos, no solamente de contar lo que estuvieron investigando, sino fundamentalmente de interactuar con los otros pares de otros puntos de la provincia y esto también ayuda a retroalimentar los procesos, generar nuevas ideas y nuevos proyectos. ¿A partir de esta instancia, cómo se seguirá trabajando? A partir de esta instancia, se seleccionan, por un lado, los proyectos que pasan a la instancia nacional en las distintas categorías y, por otro lado, se profundiza a nivel nuevamente escolar todo el trabajo, de modo tal que el continuum de la investigación se siga dando independientemente de que participen o no en la feria. Lo importante acá es destacar que la idea acerca de la investigación en ciencias, en tecnología y en arte, es una idea que atraviesa todo el currículum y que tiñe toda la práctica escolar diaria, de modo tal que todos los alumnos participen de los distintos proyectos. ¿Cómo se realizó el trabajo de movilización de todos? Porque hay una gran cantidad de chicos. Siempre se trabaja, y esto hay que agradecer, a los intendentes de las distintas localidades con quienes trabajamos articuladamente, facilitan muchísimo, sobre todo en estos momentos difíciles en que la situación económica por ahí no acompaña, la colaboración para trasladar a los distintos grupos de estudiantes y profesores, y para que puedan realmente participar en esta instancia provincial, que sí o sí hay que hacerla en un lugar, y en este sentido siempre celebramos la comodidad, el confort y la predisposición de las autoridades, que las autoridades del Parque del Conocimiento nos ofrecen al cedernos este espacio para poder socializar los proyectos. Mi nombre es Bianca Cañete, y soy alumna de la EPT número 18, en la localidad de Puerto Esperanza. ¿Qué se trata de este proyecto que están exponiendo hoy aquí? Hoy trajimos un proyecto que recibe el nombre Aprendiendo Braille con Leo. Lo que nos facilita este mono es el aprendizaje del braille, que es el sistema de lectura de las personas no videntes. Entonces nuestro objetivo principal es ayudar a las personas no videntes a que tengan un mejor aprendizaje y de una manera más económica. En nuestra comunidad, en comunidades cercanas, hay muchas personas con esta discapacidad. Entonces nosotros como colegio y con todos los años de aprendizaje en la electrónica, porque esto es un muñeco electrónico, lo que decidimos es volcar nuestro conocimiento y ayudar a esas personas. ¿Hace cuánto que vienen trabajando en este proyecto? Con este proyecto venimos trabajando desde el año pasado. Empezamos ayudándole a un chico llamado Jonathan de la localidad de Banda, dándole materiales didácticos en braille. Entonces ahí se nos vino a la cabeza armar algo más interactivo para la persona no vidente. Entonces, con ayuda del profesor y más compañeros, se nos ocurrió armar un muñeco con un sistema braille en el pecho. Entonces lo que hace es, te ayuda, te enseña, te enseña más, de una forma más cariñosa, el braille en sí. Consiste en una caja con los seis puntos del braille. Entonces lo que uno hace es, con las combinaciones va escribiendo y te aparece en la computadora. Aparte de eso, te habla. O sea, te habla en una forma de decir que te pronuncia qué letra es. Entonces le ayuda a la parte autista también de la persona, al que tiene problema autista. Y es una forma más interactiva de enseñar. ¿Te hicieron pruebas? Sí, hicimos pruebas en el Instituto del Ciego, de rehabilitación del Ciego acá en Posadas. Vinimos junto con el profesor, o sea, trajimos materiales para adornar. Y ahí trajimos, aprovechamos y trajimos nuestro proyecto para probar, para ver si necesitábamos algo, mejorar, y esas cosas. Entonces cuando trajimos, hubo una gran aceptación por el grupo, por las personas. Y nos dijeron que es algo hermoso que estamos haciendo para ellos. Y nos pidieron que intentemos armar una máquina en sí, o sea, una máquina de escribir, pero en este mismo sistema. Entonces sería más fácil de enseñar a las personas que van, porque van desde lo más chico hasta lo más grande se van. Entonces, para enseñar en una forma más interactiva. ¿Por qué eligieron plasmarlo en un mono? La idea del mono es, como dijo mi compañero, algo más interactivo para que la persona no vidente o la persona con autismo puedan encariñarse con esto, puedan aprender de una manera más divertida. Porque hoy en día hasta nosotras, las personas adolescentes de nuestro colegio, por ejemplo, es aburrido estar escuchando nada más. Y lo que hace nuestro mono es estimular también el tacto de las personas no videntes, ya que utilizan eso para leer. Y como dijo mi compañero, es algo más divertido, más cariñoso. Entonces elegimos un mono, más que nada para trabajar con los niños. Pero la caja, lo que hace funcionar al mono, se puede desmontar y ahí pueden utilizar las personas adultas. Somos el Instituto Aerotécnico Selecciano Pascual de Antilini. ¿Qué es el proyecto? Este proyecto se trata de biorepelente y surgió por una problemática en el colegio de un ataque de plaga en la huerta y estrés de la cerda en el momento de aparición por la excesiva cantidad de moscas. ¿Y cómo funcionan los bioparlantes? Nosotros preparamos el concentrado, el biorepelente. De ahí se hicieron varias pruebas primero en algunos plantines, después se pasaron ya a proyectos en sí y tuvieron muy buenos resultados. ¿Hace cuánto que vienen trabajando con este proyecto? Sí, comienzo de año. ¿Hicieron pruebas ya? Sí, sí, en mi proyecto, producción de pepino. De la comunidad Kokoreish. ¿De qué se trata su proyecto? Sobre el robot. ¿Qué hace el robot? Junta Macera. ¿Hace cuánto que le vienen trabajando? Sí. ¿Hace cuánto que vienen trabajando? Hace... un mes, por ahí. ¿Y cómo funciona? Sobre el sol. A la sombra no, sobre el sol, a la sombra no, pero como energía solar. ¿Con energía solar? A ver, ¿me contás un poquito más? Y este junta basura, porque este no funciona todavía. Falta cable, no lo olvidamos. Porque hay basura en nuestra escuela y hay mucha basura y pensamos hacer robot para juntar basura. Nuestro proyecto es sobre la impresora 3D, particularmente se llama El Futuro 3D. Y nosotros lo que hacemos básicamente es explicarle a todos los chicos cómo funciona para dar a conocer, ¿viste? Todas estas cosas que son nuevas y que son en la actualidad van a estar muy incluidas en los trabajos profesionales, en casi todos los ámbitos, tener la medicina, agricultura, en todo influye, ¿viste? En la impresión 3D. La imagen es una capacitación. ¿Disculpe? Sí, una capacitación, dar a conocer los que se involucren en el tema y que lo entiendan. Para que en un futuro van a trabajar, los chicos sepan del tema y no queden tan descolocados. Una mini capacitación, sí. Se trata sobre las reacciones físicas y químicas, tanto como en el organismo, como en la vida cotidiana o cosas así. ¿Cuál es el objetivo de exponer este trabajo? Más que nada es encontrar las diferencias que tienen ahí y también demostrar, como ya dije mi compañera, que hay reacciones físicas y químicas en lo que sea en lo cotidiano, no solamente en experimentos como estos. ¿Hace cuánto que vienen trabajando? Y desde este año, no sé cuántos meses, antes de las vacaciones de invierno.